se dio inicio a los encuentros teatrales en apartado un escenario para la paz esta iniciativa busca revitalizar la escena teatral local en la casa de la cultura antonio roldán betancur del instituto municipal de cultura este evento que se marca dentro de los esfuerzos para promover la cultura y la paz en la región arrancó con la presentación de la obra chao familia interpretada por los estudiantes de primer grado del colegio cooperativo con la dirección de juanda visuaza conocido como juan sin miedo la obra chao familia cautiva al público con su mensaje reflexivo y su puesta en escena dinámica demostrando el talento y la creatividad de los jóvenes artistas este primer día de encuentros marcó el comienzo de una serie de presentaciones que buscan entretener y también fomentar valores de la convivencia el respeto y la solidaridad en la comunidad